¿Qué es lo que menos te gusta? ¿Qué es lo que más 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 te gusta? ¿Qué 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 más te gusta? Por eso, ese dolor, donde no hay sino rechazo, señalamiento, donde tú no te sientes amada, donde tu mamá tú eres una porquería. Donde tú has querido en algún momento, muy pequeñita, de pronto, pronto, abrazarte y te rechazarte. Imagínate a tu mamá, mamá, aliándote, donde de verdad uno necesita un abrazo. Nosotros los hombres, hablando del género humano, somos de afecto. Somos de pico, de saludo, saludo. Somos de abrazo, somos de solidaridad. En tu casa no hay eso. Tu conciencia es la única fiel a ti. Y tu conciencia, tu conciencia, tu conciencia te va a ocupar. Entra a tu casa ahorita y si entra a la soledad que siempre has vivido, ese aburrimiento. Y tu conciencia es la esperanza que se ve allá. Donde tú de pronto dices, ¿para qué nací? ¿O para qué me hicieron? Sientes la energía de esa casa, que es muy triste. Siéntela, porque tenemos que hablar con eso. Mira todos los problemas a diario que se adecinan a la edad y que se ve. ¿Qué ha sentido? ¿Cómo es ese dolor? ¿Y te da ganas de llorar? Sácalo. El alma te lo pide. Tu corazón. Lloras. Estás tú con tu conciencia. Dale la oportunidad de llorar, de expresar eso. De limpiar. El agua es el símbolo de la limpieza. Acceso a volar, sácalo. De tú te sientes despreciada. De tú te has sentido humillada. Que no te entienden. Debo sentir eso. Pero recuerda que hay gente que no se va a hundir más. No, que te va a ayudar. ¿Qué le dirías a tu mamá para que no te maté a tu mamá? Es que cambia. ¿Cambia qué? Para que ella entienda. La forma de cambiar. Dilo más, déjenme a nosahí. Dígame la forma. ¿Qué te dice ella? ¿Cómo te maltrata? Porque si le ha salido a esto, que no me tiene. ¿Tú siempre has creído que ha sido la mía no deseada? Intenta girar tu diente. Tomar el vientre de tu mamá. Intenta ir allá. Vamos a tener eso. Tú eres tu mamá. Tu vientre. Tú estás adentro. ¿Qué percibes y qué sientes? Nada. Tú estás al centro de tu mamá. Sin pensar. Ubícate si de pronto no fuiste ella. Ahí está. ¿Qué percibes y qué sientes, mamá? Odio. Renegarte por el embarazo. ¿Qué sientes? Tú has sentido siempre. No has sido deseada. Sí, está como la niña que está en el vientre. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? Lo que tu mamá está repitiendo es, no el amor hacia ti, no el amor de tu abuelita hacia ella. Y eso es inconsciente. Ella repite sin querer ese patrón. ¿Cómo le ayudaría tú? Por lo menos para que ella no sufra y esté sufriendo, 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 igual que tú. Así empezó a sufrir desde los 14 años. Y posiblemente menos. Porque no la echaron así de una. No hubo un proceso. Si no puedes hacer nada por ella, perdónala. Porque tú eres la que se va a beneficiar. Tú perdonas toda vez de tu mamá la ignorancia. La repitida del sufrimiento de ella. Para que tú revivas y sigas en un nuevo camino. ¿Serías capaz de donarla? Dale imaginariamente un abrazo cuando ella tenía 14 años y la echaron de la casa. Donde nadie lo escuchaba. ¿Estás viviendo también? ¿No se te está viviendo? Donde fue echada, echada, echada. Donde ella estuvo sola. Donde se sintió no deseada. Donde dijo, este mundo es una mierda. Estuve saliendo de eso. Espiritualmente. Ella está en muchos lugares igual que espíritu. Porque somos multidimensionales. Muchas dimensiones. Abraza a tu mamá. Tiene ella 14 años. Está solita. Abraza a la. Y dile cuánto siente lo que ella vivió. Dile que tú, tú estás viviendo lo mismo. Que la entiende. Que si nadie le abrazó en ese momento. Como el tiempo no existe en el espíritu. Ahorita tú. Ahorita tú. Te colaboras por lo menos en darle ese abrazo. Que ella nunca le dio a nadie. Dile cuánto la quieres. Porque ella podrá hacer lo que siempre tú la quieres. Ayuda a sonar a ese espíritu que ha estado en el tiempo sufriendo. Y expresa en el amor. Que ella nunca ha sentido. Dile qué tanto la quieres. Te hace orgullo y suelta. Que tu mamá tú la quieres. No, que por el día no acepta. Pero tú la amas. Has necesitado de ella. Quieres un abrazo de ella. Que no lo tengas una cosa, pero... Tú le desearías que ella te abraza. Tú le desearías. Que ella te expresara. Te dijera. Como yo le digo a mi niño. Gordito, te amo mucho. Tú le deseas que ella te diga. Gordita o flaquita. Como quiera. Te quiero mucho. Me haces falta. Falta. No te entiendo. Pero te amo. Quiero lo mejor para ti. Como no estamos pagando impuestos por viajar así. Dile a tu mamá que te quiere mucho. Que la necesitas. Que te sientes sola. Que tu vida no es la mejor. Pero que puede ser. Dale ese abrazo fuerte. Y espérale cuánto la amas. Cuánto la necesitas. Abrázala fuertemente. No sientas el rechazo de ella. Sino veas a esa niña. Que a través de una hechada de la casa. No puede expresar el amor. Porque nunca tuve amor de mamá. Ella no conoció. El abrazo de tu abuelita. Ella no sabe que es un abrazo. Ella no sabe que es. El verdadero amor de un hijo. Porque se lo quitaron. ¿No? A ella. La castraron de venería. Y ella no sabía que era eso. Ella no sabía que era. Cierro. Echada. Ella no sabía. Sabía que era. No supo que era un abrazo de la abuelita. Pero es que no te ha dado eso. Porque no entiende eso. La estás abrazando. ¿Qué le dirías? ¿O qué le estás diciendo? De esa historia de ella. Abraza a tu mamá. Te la quieres y qué más. Dile que tú le vas a demostrar. Que no. No vas a ser. Tú. La copia de ella. Cuando tú dices lo que ella no superó. Tú lo vas a superar. Dile. Dile. Yo te perdono en todo. Pero yo sí voy a superar lo que me está pasando. Y si tú no tuviste la capacidad de superarlo. Porque nadie te ayudó. Porque no conoces el amor. A mí sí me han llegado evangelios. Personas. Que me están ayudando. Y aún mi conciencia me está ayudando. Y soy fiel a la conciencia. Y voy a superar todo, todo lo que. Ella no superó. Tú lo vas a superar. Porque tu generación va a ser mucho mejor. Hacerte no sufrimiento. Sino de solo amor. De fantasía de lo que nosotros soñamos siempre. Y tú no vas a perder tus sueños. Por una experiencia esa. Nunca vas a perder tus sueños. De ser la gran mujer no vas a perder esos sueños. Para nada. Recuerda. Recuerda que tú eres una gran mujer. Tu academia. Necesitamos académicos. Para sobrevivir. Y tú tienes la capacidad. La rebeldía que tu mamá expresa. Tú no vas a expresarlo. Porque está siendo copia. Y tú no eres copia de tu mamá. Todo tu genoma humano. Que es las células. Y el mapa. El mapa de los genes. Está ahorita cambiando. A través de tu pensamiento. Tú cambias toda tu historia. Cambias toda tu configuración. Celular. Y eso es lo que está en la celularectica. Que eres nueva. Si tú odias el genoma humano. Que es el mapa. Genético. Tiene un chip de odio. Y ya sale de ahí. Para que no contamine todo tu árbol. Todas esas cosas feas. Que uno ha hecho por rebeldía. Ya no más. Ya no más. Porque tú eres importante. Necesitamos gente importante en este mundo. Gente buena. Gente que no haga más daño a la humanidad. Gente que no sufra. Porque estamos llenos de sufridos. Sufridos. El mundo. Está lleno de sufridos. De una persona extraordinaria que ya no va a sufrir más. Ya no va a sufrir más. Estás llena de amor. Eres una gran mujer. No de la imitación. No de la imitación. Eres extraordinariamente buena. Y tú no te lo has creído. Tú te has creído. Has creído que tú eres mala. Que tú no puedes. Todo lo que te han dicho. Tú lo has creído. Ya no más. No te maltrates más. No te des duro. Todo el mundo te va duro. Tú no te des duro. Porque este cuerpo. Hay que protegerlo. No te des duro. Seguirá dándote duro. El colegio va a haber buenos resultados ahora contigo. En todos los aspectos. Conductuales. ¿Te gustaría? Académicos. ¿Te gustaría? Porque tú eres un ejemplo. Un ejemplo a seguir. Un buen ejemplo. De abrazar. Un buen ejemplo de apoyar. Y al principio. En ese cambio. Vas a tener inconvenientes. Porque tus amigos no van a querer a alguien que cambie. Muchos compañeros de estudio tampoco van a querer que tú cambies. Porque te pierden. Quieren iguales. Tú vas a cambiar. En todo. Porque tú quieres. Porque la conciencia te lo pide. Cuando tú cambies. El mundo cambiará. Porque el mundo no quiere personas inteligentes. Y van a reaccionar. Que se venga toda esa reacción. ¿Sí? 60 años. El anticomite. ¿Crenti? ¿Cómo lo vienes en el práctico? ¿Cómo lo vienes en el práctico? ¿Qué tienes? Mi hijo de mi hijo. ¿Cómo están tus hijos? Feliz. ¿Qué te llevaste de la experiencia con tu mamá? Mi madre. ¿Y tu hermano dónde anda? En la casa. Sí, vivienda de Alza, Jorge. Sí, vivienda de Alza. En San Jorge. La viejita, ¿cierto? ¿Y por qué vives todavía allí? ¿Y si te vas cosas bien? ¿O a cuando no te siguiste sentarnos atrás y alguien te dijo que... ...porque fueras tan bien ambiciosa como tuyo y lo que tú quieres tenerlo mejor? ¿Por qué sigues ahí en la casa? ¿Por qué no estás? ¿Tu esposo? ¿Cuándo es? ¿Vives bien, 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 bien. ¿Hace cuánto se murió tu mamá? ¿Cuánto se murió tu mamá? ¿Está viva? ¿Está califica cuántos años tienes? Tú tienes alquil 75. ¿Cuántos tienes tu mamá? Por ahí, ¿sí? ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Sí te has dado cuenta cómo ella se ha vuelto tan dócil? La vejez... ...la volvió dócil. ¿Se dio cuenta que... ...sufrí fue una pendejada? Ahí estás tú con ella. Tanta pelea... ...para saber que se aman. Se quieren mucho. Pero ella se volvió muy dócil. Porque la vejez le enseñó... ...que hay que amarse. Se está amando después de viejita. Tú tienes 75 años. También estás más dócil. Estás aprendiendo hasta ahora a amarte más. Y hace 60 años... ...alguien te dijo que te apara el mal. Que no llegue la docilidad tarde. Que llegue... ...joven. El dócil no es ser uno bobo, ¿no? El dócil es... ...saber comunicarse con los demás. Mira, te tuve 75 años. ¿Hace cuánto días piensas, Luis? ¿Cuál ha seguido la infelicidad en ti? ¿Hace cuánto eres feliz? ¿Hace cuánto eres feliz? ¿Hace cuánto eres feliz o crees que nunca vas a ser feliz? ¿Nunca vas a ser feliz? ¿Por qué no crees? 75 años e infelices. 80 años e infelices. Tentas salir de su guardia, estás muerta. Estás muriendo. Sale de su cuerpo. Observas a... ...a esta mujer. Observas. Observa. Arrugadita. ...y vosita. 85 años. Y mírala. Estás tan triste. Yo no sabía que mi cuerpo estaba tan demacado. De la tristeza. Observa su cuerpo ya de 85 años. Y quedó afuera, espíritu. Yo soy tú. Es tu cuerpo. Y se ven todas las marcas. Su sufrimiento. Se ven todas las marcas en el cuerpo de no saber vivir. Tú podrías retroceder toda esta historia. Porque desde el olímpico allá, donde estamos dioses, te dicen, te vamos a devolver al pasado. 70 años atrás, para que corrijas todo, cuando tú te mueras, miras de cuerpo tan alegre. Que sirvió para que tu espíritu te comunicara con el mundo. Me gustaría volver allá a esa época. Corregir todo. Dicen ellos. Pero hay una condición. Vuelves allá. Pero es para ser feliz. Para ser feliz. Para que tú te cuides. Para hacer historia. De una historia bondadosa. Estarías dispuesta a volver allá. Estando en contra de todas las adversidades que vas a vivir en estos 70 años. Estarías dispuesta a enfrentar ese mundo que es cruel. Donde muchos se van a burlar de ti. Si tú lo permites. Estarías dispuesta a que a las personas que le fueran hacer daño del barrio. No te lo hagan. Estarías dispuesta a que esa sonrisa se la devuelvan. La sonrisa que va a ser a todo el mundo bello. Estarías dispuesta. Y en un momento al otro estás acá. Siéntete ahí. O sea. Todo tu cuerpo tú lo tienes ahí. Nuevo. Bonito. Lúcido. Imagínate. Toda tu belleza. Donde tú le vas a dar los mejores regalos. Puedes dar este regalo. O te sigue negando a darte tus regalos. Ha sido tan duro. Que has vivido. Que ni tú te has regalos. ¿Quieres darte los regalos? ¿Por qué tan cerca? ¿Por qué no te vas a dar los regalos? ¿Por qué no te has regalos? Así te machuquen tus proyectos. Así te digan que no. Que tú ya fracasabas. Así te digan que tú no sirves para nada. Si tú pierdes la esperanza. Te vas a creer a ellos. Y ellos ganan. No le creas a ellos lo que dicen. A ellos que comiencen perdóname es porque no saben lo que dicen. ¿Por qué no crees en ti? ¿Crees en ti? Tienes brazos tiernos solo. ¿Cuántos están desmembrados? Y tú eres tan diferente que nosotros. ¿Buscar la respuesta por qué? ¿Te usas sin miedo? ¿Por qué tú no crees en ti? No. A la respuesta. ¿Tenemos terminado? ¿Puedo te dar un abrazo? No hemos terminado porque se me ha dejado bien. ¿Me la hace claramente? ¿Tenemos dificultad en... ¿Tenemos dificultad? ¿Tenemos dificultad en ti? ¿Tenemos dificultad? ¿Tenemos dificultad? ¿Tenemos dificultad en ti? No. ¿Tengo cosasrictas? ¿Tenemos dificultad en ti? ¿Tenemos dificultad? No. ¿Qué opinas de esa gran mujer? ¿Le faltan muchos cariños? No. No sé si hay que ir adelante. ¿Qué opinas del momento de compartir? ¿De la audición? ¿Qué no sabes? ¿Qué no sabes? ¿Sirve o no sirve? No, sí. Yo te voy a pedir un libro. De hecho, te ha servido. Pues, pues, voy a hablar con mi mamá. Quiero que la he conocido, y no ver como las amigas. ¿Qué opinas de esa gran mujer? ¿Qué le faltan muchos cariños? No sé si hay que ir adelante. ¿Qué opinas de el momento de compartir? ¿Y la audición? No sé. ¿Qué no sabes? No sé. ¿Sirve o no sirve? Yo te voy a traer un libro. Pero me faltó leer una parte, que se llama Tú puedes ser mejor. Y voy a proponerme a traerles a cada uno de los que yo voy a terminar a traerles un libro. Regalado. Entonces es ese. Hay elementos que ya no sirvían. ¿Qué opinas de esta vida? ¿Qué opinas? No. ¿Cuál es el entorno de tu familia? ¿Cómo es ese ambiente? A veces es el problema. Me conocí con mi hermano. ¿Tu mamá contigo? ¿Cómo es? ¿Por qué es ese problema? ¿Cuál es el hermano en la escuela? No le hago caso. Le contesto. ¿Qué más? No. ¿Me contestaba? No. ¿Más? Sí. ¿Cuánto le pasas de mal, mal? Yo perdí seis. Seis. ¿Y eso es? ¿Hay esperanzas o no? No hay esperanzas o no te va a cambiar. ¿Y lo que es? El seis. El seis, no, el veintidós. En la reunión entre padres. Yo no voy a hablar de partículas de nadie. Simplemente voy a decir lo que. Si ustedes han expresado. Si hace falta amor. Hasta comunicación. Necesitan abrazos. ¿Aquí? ¿Cómo ha sido agresiva? Agresiva no. Yo no sé que me hago caso. ¿Cómo lo están explicando? Yo no sé que es un groser. ¿Groserá ese? ¿Sería, grosería? ¿Cómo lo estés? Yo no sé que es un grosería. Contéstame. ¿A quién? A los profesores. ¿Hasta dónde? Yo soy un profesor. ¿Hasta dónde tú has llegado? No, pues cuando se avance en el sexto, traten a los profesores. ¿Cómo te estés en una casa? Es que no pude a ver y me gritó. Entonces mi hijo se nace en el sexto, pues. Esa vieja y el cuerpo está así, pues. Y por allí fue el escándalo. Que me iba a felicitar y que no sé. La grosería es fácil encontrarla. La grosería en sí es una palabra. Como decía. Es una palabra que sería un significado. Esto. Entonces es una madreda y se oculte a todas las cosas. Entonces, esa palabra. ¿Verdad? Dime alguna grosería que tú quieras. Un cuadrito. ¿Qué más? No sé lo tanto que te gustaría. A los siete años, yo cogí a mi hijo. Te dije. Gordito. ¿Qué grasa le haces? ¿Qué grasa le haces? ¿Qué grasa le haces? Hijo de puta, gonorrea, lampaloso. Capo, hijo de puta. ¿Qué más? Gonorrea. ¿Gorrea? Lampaloso. Hijo de perra. Sabonoso. Indecis. Idiota. ¿Ya? ¿Yo cuál me merezco? ¿Ninco? ¿Qué? Entonces, que yo sea alguien que se lo merezco. Desahógate. Yo soy esa persona. ¿Y eso me necesito para que se desahoguen? No sé, pero no. ¿Ahora no entró? No. ¿Qué dice Merecito a dejar? Nadie. Yo le dije a mi hijo. Yo me la sé. Pero no la digo. Me la sé. Porque es que todo el mundo nos la traemos. ¿Cierto? ¿Hasta dónde es la palabra? Trae problemas. No. No. Él ganaba con problemas por una palabra. ¿Nunca? ¿Qué fue? La proveedora es la que... Ah, no. ¿Pues yo lo he hecho? No. ¿Ustedes se resisten? No. Yo quiero que usted sea... grande. ¿A las mujeres? ¿A las mujeres? ¿A las mujeres? ¿A las mujeres? ¿Qué ha pasado positivo de esta primera parte? Sí, no. Empezar las cosas antes de hablar. ¿Qué otra cosa? No tenía que pelear con mi mamá, hablarme con ella, pero no sería mi mamá. ¿Cómo va a ser ética en el colegio? Es que tú eres bien, ¿cierto? O sea, yo no creo que tú seas un diablo. O sea, lo que pasa es que a mí, que está listado, a mí cuando me llegan, pero... Empieza a soñar, en tu caso, con tu estudio, con prosperidad. ¿Sabes quién es el peor enemigo de uno? ¿Cuál es tu peor enemigo? El diablo. ¿Tú mismo? ¿Tú? No. ¿Sabes por qué un enemigo es el peor enemigo? Porque uno se maltrata. Porque uno dice, yo no puedo. Porque te dices, yo nunca voy a alcanzar esas cosas. Uno se la pasa señalándome. Culpándome. ¿Sabes si tú dices? Yo soy lo mejor. Y voy a manejar. Cuando me saque la piedra. Voy a manejar eso. No, no puedo, porque no le he contido a los dos hijos. ¿Eso le sabe? No sé. ¿Abría? ¿Qué? ¿Qué? No, no lo hagas. ¿Así es que? ¿Más sanidad? Uh-huh. ¿Más sanidad? ¿Sí? ¿Y este pie? ¿Qué le darías al mundo? ¿Qué le dirías al mundo? De esta experiencia. Bueno, sé que salir adelante. Mira todo. Todo lo es lo que se está viendo. Todo, todo. Con tu papá, con tu mamá, con tus amigos. Todo ese contexto. ¿Qué? ¿Qué le darías al mundo hacer más también lo que sucedió? que salgan adelante que lo brindan en el internet que lo brindan que lo brindan que viviendo en las calles casi tan en las calles 13 porque tú has vivido en tu carne propia que que es con los amigos que consuman drogas que se me la pertenece es que no pongo mani la conciencia es que no pongo mani la conciencia donde de verdad es muy maltratada ¿qué le diría a esa niña que está supeñada? esa maltratada es que es que ayuda ¿tú has vivido maltratada? no ¿nunca? entonces cuando le contestas a tu mamá y esa cosa ¿por qué? si es una reacción no sé porque me da rollo pero es muy buena mujer la rabia es normal pero tu mamá te ve como una buena mujer ¿cómo la has sentido? pues mi mamá ya tiene una luz con ella ¿no? ¿cómo la veía tiene una casa con ella? pues antes era bien ¿antes hace cuánto? hace hoy se muere ¿ustedes hace poquito hasta ahora tiene problemas? hace poquito de la vez hace años pues hace años pero menos mal así que no me sé ni siquiera la vida este año y con mi hermano todos los años no sé el problema con él ¿cómo son los problemas con él? porque yo no sé como droga o yo no sé ¿y cómo es en la ciudad? muy chévere ¿cómo eufórico? no no pero es esto ¿cuándo era así con el dolor? cuando le da la ¿la rabia? la depresión ¿cómo es eso? no nunca le da depresión siempre está feliz pero yo lo veo en este un día yo no sé dónde le trajo a mi hermano estaba cansado y yo que era niño ¿qué le ha cansado de la vida? el que expresa de que no le guste no conmigo no la ¿por qué la conciera? porque quiere porque todo lo tiene en la casa todo todo ¿igual? todo lo tiene en la casa no porque quiere mi mamá ya sabe que con su mi papá también ¿qué piensa de la ya de la interna y salió peor sí claro a mí no es diferente mi mamá dice que que pasa dice tu mamá ¿me está falta o no? tú perdiste la ¿cómo decir eso? ¿tú has perdido la fe en él? no yo lo quiero harto ¿cuánto es en él? sí joven sí de los 14 años acompañada ¿tú ahí cómo qué opinas de él? ¿hay un progreso con el mejor y todo? él antes era muy groso pues si lo contés a mi mamá pues sí pero antes cuando sí me pega y ahora voy bueno me piso también me trata mal ya mejora gracias a que la ¿tú qué crees piensa en él ¿tú qué crees que hasta dónde eso ha sido positivo sí sí la no quiere dejar la de el de 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 la la nadie no no haya buscado la con todo el mundo se ven las personas de que le contratan el marion las personas quienes ¿Y tu papá? ¿Y tu papá? ¿Y si ella es agresiva? No, yo sé que no. Yo también creo que no. Ya necesita un abrazo. Yo siempre con mi mamá, con mi mamá. ¿Cómo es que te ordenan las órdenes y las reglas de mi mamá? ¿Qué? Porque mi papá no. Otros hombres en la vida real son más pasivos. ¿Y tú te das cuenta que en la casa mandan? La mamá. ¿Mi papá? ¿En la vida real quién manda? Mi mamá. Mi mamá. Porque mi mamá siempre comienza a saber, por ejemplo, mamá, ¿verdad? Con la amiga. No llega hasta ahora. Como que decimos, le dije a mi papá, no. Mi mamá se pone ahora. No quería decirle a mi mamá. ¿Dónde está bien? ¿Tu mamá quiere que... No te... ¿Tus amigas? Ajá. ¿Y allá qué... ¿Qué hacen? Pues me piden íntimos en torneos. Alí me sale una vuelta. ¿Qué más? ¿Cómo es el contexto? Pues ya nos contamos todos. Mi mamá me jode esto. Nos hablamos así. ¿Y a veces dicen que jode mucho? Pues también. ¿Has entendido, Mase? ¿Y por qué uno molesta a uno como papá? Si tú quieres aprender a evitar. Tienes un hijo. ¿Por qué? Porque es que nosotros... Nos sentimos responsables de... De cuidar. De esto que es nuestra generación. De cuidarlo. Mi hermano me dice también. Él también me cuida. Mi hermano. Y si no es chido, que ni mire yo cómo estoy. Ahora sí, ya tú puedes entender más. ¿Qué estás aprendiendo ahí? ¿Qué estás aprendiendo? ¿Cuál? ¿Qué estás aprendiendo? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? No, no, no. ¿Qué estás aprendiendo ahí con tu madre? Pues no sé si te lo han mostrado desde... ¿En mí no me he hecho? Es que a mí no me he hecho. Ahora sí, que te será. ¿Quiere? Es más amor a uno. Más amor. Es decir, estamos... No me quiero aquí. Están me lo que... ¿Qué estás? ¿Qué vas a decirte? ¿En todo? No, me pido. No sé si que yo me voy a chame. ¿Qué me pido? Es que eso... Hay una etapa que se llama el entrantamiento. Entrantamiento es que... Aquí estás tú. Esto que no lo conocen. Si nos damos cuenta, en esta terapia, ya el paciente está cambiando la percepción de la mamá y el testimonio es diferente. Inició diciendo que era la enemiga, que no la perdonaba. La ética ya está diciendo, después de la intervención, que no tiene problemas con ella, que la perdona, que tiene una familia bonita. O sea, que ya a partir de este momento, después de terminar la terapia, posterior a eso nos dábamos cuenta que ella va con una mejor actitud y con una buena acción para tratar a su madre. Queda un poco, no terminen, no se vayan, porque queda una parte de esta terapia. Juan Guillermo Guerrero Méndez, YouTube, 32370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, y por lo tanto, nos necesitamos. Muchas gracias. 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 Gracias.